Tulsa constantemente está demostrando su resiliencia Especialmente en estos tiempos, no hay ningún tulzano que no tenga nada que ofrecer Solidaridad, respeto y honradez son raíces de nuestra cultura Y aunque somos de distintas partes del mundo, hoy todos somos tulsanos Y como tulsanos, existe la manera de ayudarnos unos a los otros Llenando el Censo 2020 desde casa El Censo es una guía para nuestro gobierno, líderes comunitarios, escuelas y mucho más También usted ayudaría a abrir nuevos negocios Abrir nuevos centros comunitarios Usted estaría ayudando a su vecino, estudiante, doctor Enfermera, trabajador de construcción y maestros Mientras suceda y su información es completamente confidencial Insistimos tanto porque tú cuentas Tú cuentas Es sencillo, tú cuentas Tú cuentas Tú cuentas Tú cuentas Tú cuentas Tú cuentas Tú cuentas